Tiempo de oración Filipenses capítulo 4 versículo 19 Mi Dios, pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos a Dios, nuestro Padre, que puede proveernos con facilidad. Por eso no nos asustamos cuando surgen dificultades. Piense en todas las situaciones preocupantes que se le hayan presentado. Ahora todas han quedado atrás. Esto le hará ver que Dios siempre resuelve sus problemas, pase lo que pase. Su único objetivo debe ser confiar en Dios y nada más. Oremos Querido Padre amado, te agradezco poder avanzar en esta vida, libremente y sin temor, sabiendo que tengo todo lo que necesito. No considero ninguna dificultad como determinante de la vida, porque tú siempre me ayudarás a superarlas. Gracias, Padre amado, por ser siempre mi ayuda. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén y Amén. Gracias.